Bueno Kevin Kevin Valladares Douglas Cadena Presente Carly Constante Presente Miriam Luna Presente Miriam Carla Presente Melanie Montero Economista Está con fallas en internet Ok Pierre Ortiz Presente Buenas tardes Buenas Buenas tardes Buenas tardes Jordan Rupero Presente Caterina Ronquillo Lidilia Solorzano Olger Villalba Presidente Economista Joel Villón Michael Sánchez Buenas tardes Bueno Están todas registradas ¿No? Ya Se cierra este archivito Y vamos a continuar La clase pasada Ya nosotros habíamos visto Lo que era Modelo de redes Y habíamos estudiado Cómo se elabora Cómo se elabora un modelo De redes Cuáles Cuáles son Los componentes Que intervienen En un modelo De redes Habíamos visto Lo que era un nodo Lo que era un arco Sabemos ya que los nodos Indican Las rutas O los lugares Donde van a llegar Cada uno De los destinos Los arcos Indican las distancias Que se debe recorrer Para llegar De un nodo Otro nodo Desde el origen Vimos un pequeño Ejemplo Y por último Llegamos a observar Cómo se elaboraba Las etiquetas Sabíamos Tenemos etiquetas De corto Etiquetas permanentes Y etiquetas tentativas Y finalmente Vimos cómo se Armaba el algoritmo Para el diagrama De red Todo eso Nosotros habíamos Estudiado La clase anterior Ahora vamos A repasar Vamos a estudiar Mejor dicho El Ya la manera De resolver Un diagrama De red Entonces Vamos Camp Ya listo Entonces Nosotros Dentro del modelo De redes Vamos Estamos aprendiendo A conectar Todos los puntos De una red Para minimizar La distancia Total Mediante la técnica Del largo De expansión Mínima O el flujo Máximo Que pasa una red Con la técnica Del flujo máximo Y con programación Lineal Vamos a ver Vamos a ver ahora Lo que es El árbol De expansión Mínima El objetivo Vamos a aprender A resolver Los algoritmos De expansión Mínima Entonces Vamos A ver un ejercicio Cuando hablamos De expansión De árbol De expansión Mínima Nos vamos a referir A los arcos Y la red Que debemos Recorrer Para llegar A cada uno De los nodos De manera Que se minimice La longitud Total De recorrido Entre cada uno De los De los nodos Entonces Para un poco Entender esto Vamos a hacer Vamos a revisar Este pequeño ejercicio Y señorita Rea ¿Nos puedes ayudar Con la lectura Por favor? Del ejercicio Se refiere A utilizar Los arcos De la pared Para llegar A todos Los nodos De la red De manera Que se minimice La longitud Total El centro Original De cómputo Del suroeste Debe instalar Líneas Especiales Para comunicación Computacional Al final De conectar A cinco Usuarios Satélite Con una nueva Computadora Central La compañía Telefónica Local Es la que Instala La nueva Red De comunicaciones Sin embargo La instalación Es una operación Costosa Con el propósito De reducir Los costos El grupo De administración Del centro Desea Que la Total De estas Nuevas Líneas De comunicación Sea lo más Pequeña Posible Aunque se Podría conectar La computadora Central En forma Directa A cada Usuario Parece Que sería Más económico Instalar Una línea Directa Hacia Algunos Usuarios Y permitir Que otros Enlacen Con el sistema A través De los usuarios Ya conectados La determinación De este diseño De sistema De comunicaciones De longitud Mínima Es un ejemplo De programa De árbol La extensión Mínima Ya Listo Entonces Ustedes Podrán ver De que En este ejercicio Que leyó La compañera Trata de que Una compañía Quiere Conectar Una Una central Telefónica Entre cada Uno De sus puntos No En la literatura No nos especifica Cuáles son los puntos De recorrido Cuáles son las distancias O cuál es la trayectoria Que va a haber Entre cada punto No nos especifica Esa información Pero si nos dice Que Deberá Conectar Una Red De cables A través De cada uno De los puntos Que tiene ¿No? Entonces Aquí la pregunta Es cuál será La dimensión Total De los De los Recorridos Y si se puede Minimizar La cantidad De cable Necesario Para conectar Cada uno De los puntos También nos da La información De que Se puede Conectar Directamente A cada punto Como un servidor O Se puede utilizar A un Un enlace Como Puente Para conectar A otro servidor Entonces Todas Todas estas definiciones Son las que Nos Expresa el ejercicio Y nos Pregunta ¿Cuál Es la ruta Mínima Que nosotros Debemos de Seguir Para lograr Alcanzar Abastecer A toda la red Con el servicio Telefónico Entonces Para esto Indudablemente Nosotros Tenemos que Armar Nuestra red Eh Podríamos En otra Está llegando Un mensaje Listo Entonces Para esto Nosotros Tenemos que Eh Se me fue El idea Tenemos que pasar Por cada una De las rutas Bueno Para Para el Ejemplos Del Para el caso Del ejercicio Que estamos tratando Ustedes pueden observar Esta de aquí Es la red De comunicaciones Regional Del sistema De computación De esta compañía Que estamos analizando Tenemos Que esta Compañía Tiene Una Una matriz Una región O sea Un lugar De Donde se concentran Todas las comunicaciones Que es La casa matriz O el centro Regional de cómputo De ahí Tiene muchas líneas De comunicaciones En las cuales Se Atraviesan De ahí De ahí Tenemos que Atravesar Por cada uno De los Nodos Que nosotros Estamos experimentando Entonces tenemos Que del nodo uno Al nodo dos Es decir Desde la matriz Hacia uno De los puntos Hay una distancia De veinte Estos veinte Pueden ser millas Kilómetros Ectómetros O la distancia Que consideren Pero hay una distancia De veinte Tenemos entre el nodo uno Al nodo cinco Que hay una distancia Recorrida de cincuenta Del nodo uno Al nodo tres Hay una distancia Recorrida de cuarenta Así también Del nodo uno Al nodo cuatro De treinta Y del nodo uno Al nodo seis De cuarenta Tenemos De nodo dos Al nodo cinco Cuarenta Del tres Al cinco Treinta Del tres Al seis Treinta Y del cinco Al seis Cuarenta Entonces Si nosotros Contamos Los nodos ¿Cuántos nodos Vamos a tener En total? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos nodos Tenemos en total? Cinco Seis Seis nodos Seis nodos Siete Seis Seis Aquí les estoy numerando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Tenemos seis nodos ¿Y cuántas rutas tenemos? ¿O cuántos arcos? En el ejercicio Cuatro Cuatro arcos Cinco Cinco arcos ¿Cuántos arcos tenemos? Como once Parece que conté Once arcos ¿No? Vamos a identificar los arcos Para los que no los hayan podido detectar El primer arco Va desde el nodo uno Al nodo dos ¿Cuánto es? Veinte Ahí tenemos el primer arco El segundo arco Del veinte Del dos Al cinco Son cuarenta Ahí van dos arcos El tercer arco Del uno Al cinco Son cincuenta Van tres arcos El otro es del Uno Al tres Ahí va otro arco Del tres Al cinco Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seguimos contando Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Arcos Tenemos en total Once arcos Y seis Nodos Entonces Si nosotros Queremos Formar Para este ejercicio El diagrama Ya está hecho Pero si queremos Elaborar El algoritmo Que represente A esta red Lo podemos hacer Y de hecho Aquí en la lámina Nos lo ofrece Al final Ya lo voy a poner Para que ustedes Lo puedan ver Aquí tenemos Esto Es la representación Del algoritmo Del diagrama Original Del Del primer flujo De De recorridos Que tiene Esta compañía Telefónica Disponemos en total Todos los arcos Son en total Once arcos Entonces Indica Desde dónde Desde qué arco Hasta Desde qué Nodo Empieza Y en qué Nodo Termina Y la distancia Que se recorre Por ejemplo Tenemos El primer nodo Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Enlaces Que van desde el primer nodo Quiere decir que desde el primer nodo Puedes dirigirte Al segundo Al tercero Al cuarto Al quinto O Al sexto Nodo Y tenemos la distancia De recorrido Que tú deberías de hacer Para llegar A cada uno De estos nodos Entonces esto lo vamos a confirmar Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me voy a mi A mi ruta inicial Aquí tengo Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pudimos confirmar Que efectivamente son Cinco Rutas Le tenemos Que ponemos para cada ruta La distancia de recorrido Veinte Cuarenta Treinta Cincuenta Cuarenta Acá tenemos Lo mismo Veinte Cincuenta Cuarenta Treinta Cuarenta Cuarenta Le sumamos Todos los elementos Y vamos a tener La distancia Total De la red ¿Cuánto es la distancia Total de la red? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto es la distancia Total? Aero ¿Cuánto es la distancia Total? La distancia Total Ajá ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo calculamos la distancia Total para este ejemplo? Sumando todo Se me la sumó Todo Correcto Lidilia Sumamos Todas las distancias Entonces vamos Vamos sumando Las distancias ¿Cuánto tenemos? Trecientos cincuenta ¿Cuánto da? Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Seguro Sumaste bien Ahora vamos sumando Veinte Más cuarenta ¿Cuánto da? Trecientas Treinta Noventa Más cincuenta Ciento cuarenta Más cuarenta Ciento ochenta Más cuarenta Dos veinte Más diez Ciento treinta ¿Cómo? Pues si estamos dos veinte Y te vas a ciento treinta A mí me salió trescientos cincuenta Economista ¿Ya? Ciento veinte más diez Es ciento treinta A ver Vamos de nuevo Sumen bien Veinte más cuarenta Sesenta Sesenta Más treinta Noventa Noventa Más cincuenta Ciento cuarenta Ciento cuarenta Más cuarenta Ciento ochenta Ciento ochenta Más cuarenta Doscientos veinte Doscientos veinte Más diez Tres cincuenta Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Más treinta Dos ochenta Dos ochenta Más treinta ¿Cuánto da? Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Da el total ¿No? Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Es la distancia Total De recorrido Que Abarca Esta red Entonces Si nosotros Quisiéramos Aplicar A toda la red Eh Comunicación Línea de comunicaciones Telefónicas Tendríamos que Pagar Un costo Que equivalga A cubrir Los trescientos cincuenta Metros ¿Verdad? Imagínense Que el costo De cada metro Es de quince dólares Entonces ¿Cuánto sería? Si son ciento cincuenta Y no le pongan metros Sino kilómetros ¿Cuánto sería en plata? Multipliquen Quince por ciento cincuenta ¿Cuánto se va en plata? Hicieron el cálculo Quince por ciento cincuenta Ajá Por doscientos cincuenta No era Dos mil Doscientos cincuenta Quince por trescientos cincuenta Cinco mil Doscientos cincuenta ¿Cuánto? Cinco mil Doscientos cincuenta Cinco mil Doscientos cincuenta Eso sería El valor Que solamente sería En cable Ahora van Costos de instalación El equipamiento Todo lo que involucra El personal Entonces Estamos hablando De valores Representativos Entonces Para esto Se utiliza Esta técnica Que vamos a aprender O que estamos aprendiendo Ahorita Que se llama Árbol de extensión mínima Entonces El primer paso Ya lo hemos hecho Hemos identificado La red Y tenemos también Elaborado El algoritmo De la red ¿Sí? Hasta ahí no hay nada nuevo ¿No? Todo sencillo Todo fácil Entonces Para elaborar El árbol De la extensión mínima O el algoritmo Para el árbol De la extensión mínima ¿Qué es lo que se debe hacer? Nosotros Seleccionamos De manera arbitraria Cualquier nodo Y lo conectamos Al nodo Más cercano Lo que se llama Nodos conexos Es decir Me voy a la red Y vamos a ver Acá A ver Joel Joel Billón Sí Sí, economía A ver Joel Escoge un nodo El que más te guste El cuatro Ya Entonces vamos al nodo cuatro ¿Qué nos dice esta metodología? Esta metodología nos dice Comenzar de forma arbitraria En este caso Arbitrariamente se cogió El nodo número cuatro Y conectarlo con el más próximo Entonces ¿Cuál será el nodo más próximo? Al nodo cuatro El nodo tres ¿Sí? Ese es el procedimiento Albitrariamente se toma cualquiera Y se ve cuál es el más cercano En este caso Es el trece Ahí hemos hecho el primer paso El segundo Identificar el nodo No conectado Que esté más cerca A uno de los conectados Es decir Ya estamos en el nodo tres O sea Primero en el nodo cuatro Nos conectamos al nodo tres Ahora tenemos que buscar De este nodo ¿Cuál es el más cercano? ¿Cuál será el más cercano? El seis Será ¿Ah? Será el seis El seis Tenemos una distancia Seis está conectado al cuatro El seis No, estamos en el tres Acuérdense que primero hicimos Del cuatro al tres Porque era la distancia Más cercana al tres ¿No? Ahora estamos en el tres Y tenemos que escoger El más cercano Puede ser el cinco O puede ser el seis Hay un empate El seis Claro Vamos a ver ¿Qué sucede cuando hay un empate? Deshacer Identificar el nodo No conectado Que esté más cerca A uno de los conectados Deshacer los empates En forma arbitraria Si dos o más De los que califican Como nodos cercanos Entonces Y agregar esto Al conjunto de nodos conectados Entonces Como aquí tenemos un empate Nos indica que podemos seleccionar Albitrariamente Cualquier nodo De los que están en empate Entonces podemos decir Que nos vamos al cinco Entonces sería el nodo cinco Entonces ya tenemos Indicada la ruta Cuatro, tres, cinco Cuatro, tres, cinco Y de ahí te dice Repetir el paso dos Hasta que hayas conectado Todos los nodos Entonces Acá Estás en el cinco ¿Cuál será el más cercano? Este sería El cuarenta O el treinta El nodo más cercano Es el treinta Entonces como ya has llegado Al punto más óptimo Que regresa al inicial Volvemos a buscar Desde el cuatro Entonces ¿Cuál es? O volvemos a buscar Otro Que no se haya seleccionado Está el seis El dos O el uno Entonces podemos seleccionar Por ejemplo el seis Del seis Me manda Al cuatro Del cuatro nuevamente Al tres Ya está Ya tenemos identificado Que sería Seis Cuatro Tres Cinco Entonces nos vamos A otro de los que no están tomados Puede ser el dos Si tomamos el dos El más cercano Es el uno Que es el veinte Y del uno El más cercano Es el treinta Entonces Y ahí nosotros tenemos Armado Nuestra red De distribución Mínima Que dicho De otra manera Quedaría Expresada De la siguiente Forma ¿Sí? Aquí hemos hecho Las distancias iniciales Entonces para los procesos Tenemos los siguientes A ver Ayúdame con la lectura Lidilia A ver Usted ayúdenos con la lectura Por favor Ya Repetiendo el proceso La distancia más corta Al nodo Tres Es pasando Por el Por el cuatro La distancia más corta Al nodo Cinco Es pasando Por el tres Y la distancia más corta Al nodo seis Es pasando Por el cuatro ¿Ya? Entonces Y ahí tenemos La red de comunicaciones Del árbol De extensión Mínima Que va a ser La línea Remarcada O sea Vamos a pasar Línea uno Al dos Al tres Al cuatro Cinco Y seis Y tenemos Que esa es nuestra Ruta de extensión Mínima Es la que nos va a acomodar La menor distancia Ya habíamos calculado Nosotros El algoritmo De la ruta más corta Este algoritmo De la ruta más corta Nos apunta ¿A dónde? A Una distancia De recorrido total En donde Los nodos Que vamos a atravesar Son todos Tenemos el dos Tres El dos Tres Cuatro Cinco Seis Y obviamente Empiezas por el nodo uno Y te dice Que tu recorrido inicial Vas del nodo uno Al dos Una distancia de veinte Del nodo uno al cuatro Una distancia de treinta Del nodo cuatro Porque ya estás enlazado Cuatro Del cuatro Al tres Con una distancia de diez Y del cuatro al seis Una distancia de veinte Y del tres Que también está enlazado Al cinco Con una distancia De treinta Longitud total Ciento Diez Metros O ciento diez Kilómetros Si lo comparamos Con la condición inicial ¿Cuántos kilómetros Teníamos? En la red principal Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Y acá En la distancia mínima ¿Cuánto hemos encontrado? Ciento Ciento diez Ciento diez ¿No? Entonces ¿Cuánto es la La magnitud Que nos hemos Evitado de gastar? Es simple Y restamos Doscientos cuarenta Va a ser Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Cuarenta Y ¿Cuántos habíamos dicho Que costaba Cada Cada uno? Quince ¿No? Quince Entonces Multipliquen Y ahí tenemos El valor Que nos hemos Ahorrado Por aplicar Una herramienta Técnica Y no hacerlo Al ojo ¿Sí? Esto Es Lo que se conoce Como Problemas del árbol De extensión mínima Y cuando les digan ¿Cuál es el algoritmo? Recuerden que el algoritmo No es nada más Que describir En forma numérica La El diagrama De la red ¿Sí? Aquí tenemos Representados Nuestro árbol de red De distribución Y este Es El Algoritmo De la red Original Y si nos preguntan ¿Cuál es la red Optimizada Al costo mínimo O al O el recorrido mínimo Vamos a tener Que es ¿Dónde está? Vamos a tener Que es este Esta es la red De distribución Inclusive Podríamos haberlo Hecho Sin Mostrar las líneas Solamente Mostrando las líneas Como A ver Lo voy a hacer Aquí Voy a ponerle Con un color Que resalte Con el color rojo Está bien Entonces Le voy a poner Acá Los nodos Serían Las rutas Serían Esta Esta Acá Esta sería La línea Que recorre Que recorremos En el menor En el menor Sentido Y Cubrimos Toda La red De distribución De distribución Acá Obviamente Aquí vamos A tener Los nodos Ahí tenemos Los nodos Las distancias Entonces Esa La línea roja Que acabo De sombrear Sería Nuestra Red De distribución Ya Optimizada Es decir Seleccionando La distancia Más corta Y obviamente Aquí Vamos a tener Los nodos Las distancias De recorrido Del nodo 1 Acuérdense Del nodo 1 Puedes ir Al nodo 2 O puedes ir Al nodo 4 Del nodo 4 Tú puedes dirigirte Al nodo 3 O puedes dirigirte Al nodo 6 ¿Sí? Y del nodo 3 Puedes dirigirte Al nodo 5 Que es el que está acá Que no lo dibujé Longitud total 110 metros O 110 kilómetros No lo especifica El ejercicio ¿Ya? Y eso sería Esta sección ¿Alguna pregunta Al respecto? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas ¿Estamos claros Hasta allí? Sí, Económica Por el par de sí ¿Ya? Lidilia ¿Estamos claros? Sí, Economista Economista Podría repetir Porque no le comprendí Esta última parte ¿Qué parte Quieres que repita? La de los nodos Lo que explicó recién No, no, no No le comprendí Los nodos ¿Cuáles son los nodos? Aquí Tenemos Esta es nuestra ruta original Esta es nuestra ruta original ¿No? Déjame borrar todo esto ¿Dónde está? Esta es nuestra ruta original ¿No? Ya nuestra ruta original Nosotros queremos encontrar ¿Cuál es el recorrido Que debemos hacer Para llegar a todos Nuestros nodos Optimizando La distancia Es decir No dar tantas vueltas Sino ir directamente Por el La ruta más corta Que nos lleve A todos los Los destinos Que tenemos Tenemos seis destinos Y queremos recorrer Los seis destinos Pero Atravesando La menor distancia posible Entonces aquí tenemos Un problema de Reducción de tiempos De reducción de Costos Reducción de distancias Entonces Tenemos que buscar La longitud más corta Ya hicimos el proceso Y nos queda Déjame cerrar esto Nos queda este bosquejo ¿No? Entonces en este bosquejo Tenemos El nodo uno Nodo dos Nodo tres Nodo cuatro Nodo cinco Y nodo seis Entonces esta es la distancia En la cual Nosotros hemos encontrado Nuestra ruta más óptima La que nos ahorra La menor cantidad La mayor cantidad De distancia Acá Ahí Acá Entonces estos son Los recorridos Que deberíamos hacer Para tener Un menor costo posible Sería el Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Sí? Y esto Este algoritmo Este nodo Esta representación gráfica La representamos En manera de algoritmo Acá Es la representación Gráfica Del algoritmo En el árbol De extensión Mismina ¿Sí? Donde tenemos El nodo inicial Empieza en un uno Mira que tenemos Este es el uno Tiene dos recorridos Entonces te puedes ir Al dos O te puedes ir Al cuatro Dos O al cuatro Y te dice la distancia Para cada punto Al dos son Veinte Al cuatro son Treinta De ahí tú puedes Desde el cuatro Dirigirte a dos lugares Puedes dirigirte Al tres O puedes dirigirte Al cinco Al tres son diez Al cinco son veinte Estando en el nodo tres Que es el de aquí Tú puedes dirigirte Nuevamente al nodo Cinco Acá es el seis Entonces al nodo cinco Y ahí tendríamos En la distancia De recorrido total Que son ciento días ¿Sí? ¿Está claro? Sí, economía Sí ¿Alguna otra pregunta? No, no hay pregunta Entonces Nos vamos a quedar Hasta aquí Ya El día de mañana Continuamos Con Dime Disculpe que le interrumpa No Con respecto a la asistencia Del día de hoy Lo que pasa es que No pude contestarle Tenía problemas Con el Zoom Y No podía Ni siquiera escribirle Entonces vi que me puso Inasistencia A mí también me puso Inasistencia Economista Ya voy a revisar ¿Ya? Déjame Sacar esto Que me está Acá está Ya está Está cerrado El archivo Ahí Recientes Abrir Ya a ver ¿Quién nomás está? Colorsano Lidilia Caterine Dile a Caterine Y Billón Billón López Joel Alfredo Solorsano Ya El otro Billón Y aquí más Nadie más Listo Entonces Eso sería todo Por hoy Ya prácticamente Se acabó La hora de la clase Nos vemos El día de mañana ¿Sí? Gracias economista Cuídese Gracias Gracias ¡Gracias!